¿Has escuchado hablar sobre el SIBO? El SIBO o sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado es un trastorno de la microbiota intestinal en el que hay un desequilibrio de bacterias o de la famosa microbiota intestinal. Esta alteración es cada vez más común y se produce cuando hay un aumento excesivo de bacterias en el intestino delgado. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas más comunes? Tener un exceso de eructos y gases. Distensión abdominal. Mucha inflamación. Diarrea o estreñimiento. A veces puede ir acompañado con pérdida de peso, aunque podría no presentarse. No te autodiagnostiques. Siempre es mejor valorar tu caso con un profesional para llevar un manejo integral.